hola qué tal bienvenido al diario de un tragón yo soy carlos serna y hoy ando de cocinero tragón porque porque estamos en la temporada decembrina y para mí la navidad no existe si no hay un pastel de frutas un fruit cake y hoy te voy a compartir una receta que es muy importante para mí porque es la receta de mi madre y a mí no puede existir una temporada así sin este pastel sin recordarla y conmemorarla por eso voy a compartir esta receta contigo así es que comenzamos bien ya estamos listos para comenzar y yo ya tengo aquí mi mise en place con todo lo que vamos a necesitar para preparar este pastel de frutas que lleva especies lleva azúcar morena pero sobre todo tener lista ya nuestra fruta seca macerada que yo desde hace más de una semana que puedes tenerla desde mucho tiempo antes pero yo ya preparé corte toda la fruta y la puse a estar en envasada junto con una taza de brandy y whisky es una taza es una mezcla de brandy y whisky tú puedes escoger el que quieras y el que más te guste entonces ya tengo aquí listo todo vamos a comenzar ya está aquí mi mantequilla lista para comenzar a batir así es que comenzamos lo primero que vas a necesitar es tener tu fruta macerada y para ello necesitamos 50 gramos de fruta seca mixta picada además de 20 gramos de arándanos 20 gramos de íntubo que también vas a picar al igual que 20 gramos de ciruela pasa también vamos a utilizar 20 gramos de citrón o bisnaga picado en cubos y tú podrás incorporarle otras frutas secas la que a ti más te guste unas cerezas meterlos a un frasco y yo utilicé una mezcla con media taza de brandy este brandy especiado la marca torres además utilicé un whisky mexicano un whisky a va solo que estaba hecho a base de maíz lo vamos a utilizar otra media taza también del whisky y todo esto lo vamos a mezclar en el recipiente y una vez mezclado entonces vamos a sellar nuestro molde y lo vamos a meter en el refrigerador esta mezcla te recomiendo que la hagas desde una semana antes mínimo o puede ser desde seis meses antes casi un año antes y te apuesto que en el refri se va a conservar súper bien y le va a dar un gran sabor a tu pastel una vez que tenemos listo esta preparación tenemos ya todo listo para empezar a hacer el pastel y necesitamos 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente media taza de azúcar morena o mascabada vamos a utilizar también dos huevos enteros vamos a utilizar un media taza de miel de maple una cucharada de vainilla dos tazas de harina cernida vamos a utilizar una cucharada de polvo para hornear y media cucharada de bicarbonato una cucharada de canela molida media cucharada de nuez moscada un cuarto de cucharada de pimienta dulce otra de clavo y otra de jengibre además media traza de brandy y whisky una vez que ya tenemos todo listo y nuestra mantequilla a temperatura ambiente la vamos a cremar una vez que está cremada y lista vamos a ir incorporando la azúcar morena mezclando poco a poco para que se incorpore y vamos a agregar los huevos en uno en uno para que se forme una mezcla homogénea una vez que la tenemos y sin dejar de batir vamos a incorporar la vainilla y la miel maple hasta que se incorporen a esa mezcla y tome este color que se ve increíble a mí me encanta preparar este pastel una vez que tenemos esto mezclamos la harina con el bicarbonato y el polvo para hornear lo vamos a incorporar poco a poco a la preparación para que se vaya mezclando al igual que todas las especias entonces una vez que está todo listo hola pues yo sigo aquí batiendo y ahorita ya que incorpore todas las especies que es parte de lo último se va mezclando con un poco de la mezcla del vino del brandy del whisky para que se vaya ablandando un poquito si vean cómo huele esto bueno les quiero contar que también ya tengo mi horno precalentado a 180 grados entonces ahorita que terminemos vamos a vaciar esto mientras seguimos batiendo oigan pues bien ya terminé de batir todos mis ingredientes y ahora viene lo bueno que es agregar la fruta seca que la voy a abrir después de más de una semana de estar aquí en conserva este olor es delicioso entonces una vez que nuestra mezcla ya está preparada entonces vamos a incorporar la fruta seca una taza taza y media dependiendo de la cantidad de frutas que tú quieras que se ve en el pastel es lo que tú le vas a le vas a agregar a esta preparación incorpora perfectamente la fruta con la mezcla para el pastel y esto te va a quedar deli preparación es un pastel muy húmedo así es que recuerda que ya tenemos precalentado nuestro horno a 180 grados vamos a vaciar esta preparación una vez revuelta con la fruta seca en un molde con mantequilla y lo vamos a meter al horno aproximadamente por unos 20 minutos vamos a estar checando con un palillo que esté perfectamente cocido y ahorita vamos a ver qué tal quedó puedes utilizar el molde que quieras tenerlo siempre con mantequilla y poder vaciar la mezcla del pastel entonces meterlo al horno precalentado 180 grados de 20 a 30 minutos y te voy a dar un tip a mí me sobró muchísima fruta seca que ya está macerada y además está deliciosa sabes que la puedes aparte de tener refrigerada conservar por más de un año y además sabe esto cada vez mejor así es que si la guardas por mucho tiempo preparas con mucho tiempo antes tu fruta macerada esto va a tener un mayor sabor a la hora que hagas tus pasteles te voy a dar un tip usa la fruta seca en unos hot cakes cuando estés preparando la harina después de hechas tantita fruta seca y saben delicioso de mí te vas a acordar y si quieres la receta está ahí en el sitio búscala una vez que están nuestros pasteles y ya se enfriaron los vamos a desmoldar y vamos a utilizar una preparación especial para poderlos barnizar que es una mezcla de dos cucharadas de brandy con dos cucharadas de miel maple así le ponemos esto al pastel y le da un brillo perfecto y con el que vas a poder decorar tus pasteles como tú quieras yo utilizo medias cerezas con unas tiras de ciruela pasa y ve que hermosos ya quedó listo mi pastel de frutas hasta para eso me cambié porque esta es una celebración realmente yo en esta ocasión la presentación la hice bañándolo con un poco de azúcar glass a la cual eche un poco de naranja para poderlo diluir y ponerlo encima le puse unos pequeños dulces en forma de pino y botitas navideñas y unas cerezas acuérdate que debe llevar un barniz con miel maple y un poquito de vino entonces lo diluyes y es lo que le vamos a poner encima entonces queda barnizado como ya te dije yo hice este molde hice unos cupcakes y hice unas presentaciones más grandes para que lo pueda yo regalar o saborear en casa y otro tip que te voy a dar este pastel lo puedes conservar en el refrigerador lo envuelve súper bien en en este grab o en el plástico y te puede durar hasta tres meses en el refrigerador y vas cortando y saboreando poco a poco lo metes al horno microondas unos segundos para que se caliente y vas a tener un sabor durante muchos meses del año te lo puedo asegurar así es que no olvides hacer esta receta que con mucho gusto te comparto que es la receta familiar y espero la disfrutes igual te deseo unas felices fiestas que la pases muy bien ya sea en familia con tu pareja solo pero disfrutando el sabor de la navidad yo soy carlos serna y acuérdate que la receta ya está directamente en el blog diario tragón puntocom y sígueme en todas las redes sociales como arroba diario tragón nos vemos en la próxima y acuerda que yo soy tragón y tú